Yo no voy a adorar al Señor, a mi Dios Sin como no voy a adorar al Señor, a mi Dios Sin como no voy a adorar al Señor, a mi Dios Sin como no voy a adorar al Señor, a mi Dios Y si hay cadenas, se van rompiendo Y si hay cadenas, se van rompiendo Rompe, rompe la cadena, rompe Rompe la cadena, rompe En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Las cadenas hoy se rompen En el nombre de Jesús Las cadenas hoy se rompen En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya, mi alma te adora, Espíritu Santo Yo no sé cuántos pueden adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores Por mi alma te adora, Espíritu Santo, Aleluya Oh, gloria, gloria a Dios, Aleluya Santo el Dios Santo el Dios Cuando yo le alabo Mi alma se llena de ti Cuando yo le alabo, las penas se tienen que ir. Cuando yo le alabo, se va el mal tiempo, las cosas malas se van huyendo. Y si hay cadenas, se va rompiendo, y de este mundo libre me siento. ¿Y cómo no voy a adorar al Señor, a mi Dios? ¿Y cómo no voy a adorar al Señor, a mi Dios? ¿Y cómo no voy a adorar al Señor, a mi Dios? Y si hay cadenas, se van rompiendo. 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 Y rompe, rompe la cadena, rompe, rompe la cadena. Y si hay cadenas, se van rompiendo. 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 En el nombre de Jesús, hoy tú quedas libre, aleluya. En el nombre de Jesús, tu corazón se restaura, oh mi alma te adora, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, la enfermedad se va, aleluya. Mi alma te adora, Espíritu Santo, de Dios, oh Espíritu Santo. Rompe, rompe la cadena, rompe y rompe la cadena, rompe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, la cadena hoy se rompe, en el nombre de Jesús. Los demonios se van muertos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, mi alma te adora, Espíritu Santo, aleluya, aleluya, aleluya. Oh santo, santo eres Jehová. Oh santo, santo eres Jehová. Jehová. Me llaman de Jesús, tu corazón eres Jehová. Oh santo, santo eres Jehová. El name es Jehová. El name es Jehová. La Bucayana 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 ¡Gracias! 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 Oramos al Señor ! porque le hemos podido ofrendar, gracias te damos Jehová de los ejércitos, tú eres suples al necesitado, no queremos riquezas, no queremos fortunas Señor, solamente lo que necesitamos para la gloria de tu nombre y para sostenernos aquí en vida en este mundo, sabemos que ya pronto estará sonando la trompeta y nos llevarás a un mundo donde no necesitaremos nada más Señor, solamente de tu presencia y adorarte y adorarte y adorarte, en el nombre de Jesús, gracias Señor, amén.